Saludos, ¿qué tal están? Familia, en esta ocasión trae... Corte Saludos, ¿qué tal están? Familia, en esta ocasión traigo para ustedes el noticiero de TikTok número 7 y en esta ocasión vamos a enfatizar un poquito más algunas cositas que hemos pasado en torno a lo que está pasando con Juan de Dios Pantoja y el acosador de TikTok, más el comentario que había hecho Kimberly Loaiza a través de su cuenta de Twitter tras haberse enterado de la cirugía, además también hablaremos sobre la chule puesto que ha lanzado algunas historias en donde básicamente los fans están creyendo que van a exponer a Luisito Comunica, así que bueno, vamos a conocer un poquito más los detalles Pero antes de continuar quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia, polémica y tendencia así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado y es que veamos, para aquellas personas que no sepan qué es lo que está pasando pues les recomiendo ver el noticiero de TikTok número 5 y número 6 ya que hemos explicado muy bien todo lo que está pasando con Juan de Dios Pantoja y el acosador de TikTok por aquí les va a estar apareciendo la tarjetita para que vayan y lo vean así que bueno, para los que ya están al momento vamos a hablar sobre el otro video que se ha filtrado de 3 segundos nada más en donde básicamente se puede observar que tras la confrontación Augusto le había pedido perdón a Juan de Dios Pantoja y esto es algo que le ha asombrado a muchísimas personas porque básicamente están haciendo memes como que así actuarán los haters cuando vean a Juan de Dios Pantoja en persona o sea, es algo bastante bastante fuerte por otro lado Juan de Dios Pantoja mostró a través de su cuenta de Twitter una conversación que había tenido con los acosadores que le estaban pidiendo algunas cosas que supuestamente le había hurtado y esta fue su respuesta lo siento pero con mentiras yo no puedo lidiar tú y Carlitos se grabaron diciendo que yo les quité unos celulares y así como tuvieron el valor de echar mentiras tengan el valor de hablar en ese video y decir que no fui yo que fue alguien más y de esa manera posiblemente les puedo ayudar a conseguir sus cosas contactándome con la gente pero si no hacen eso olvídense que yo no les voy a ayudar en nada por mentirosos luego Juan de Dios Pantoja subió a través de su cuenta de Twitter un hombre que no defiende a su familia no es hombre con una fotografía que actualmente está siendo bastante estalqueada porque evidentemente ha sido el tema del momento Kimberly Loaiz había compartido hace 18 horas es decir el día de ayer solo espero que todo salga bien esto en referencia a lo que había pasado con Juan de Dios Pantoja y la cirugía que se tiene que realizar en el brazo aunque hay algunas personas que lo interpretan como que básicamente no vaya a pasar esta cosa a mayores es decir al ámbito legal porque se rumora de que posiblemente Juan de Dios Pantoja reciba una demanda pero bueno vamos a ver qué termina pasando por otro lado algo que ha asombrado a mucha gente es el tema de la chule puesto que ha compartido algunas historias en donde básicamente supuestamente los fans estaría próxima a exponer a Luisito Comunica y es que veamos ella comentó tengo mucho que decir detrás de toda esta p*** y se va a saber luego compartió lo siguiente muchas gracias por sus mensajes y todo el apoyo que estoy recibiendo gracias a Nat Campos y a Hispania por alzar la voz y abrir la conversación sobre el grupo de machitos que hay en este medio también gracias a los que están atreviéndose a contar su experiencia con Yayo les creo y las apoyo si hay una historia detrás de mi relación durante años la normalicé y excursé pensando que solo había sido una relación caótica porque estaba chiquita y me faltaba mucho por aprender entre comillas empezamos a salir cuando yo tenía 17 y él tenía 24 años de edad cuando me sienta lista les voy a contar mi historia por ahora gracias no es una somos todas somos todas y juntas vamos a quemarlo todo fue lo que había compartido la chule que a muchísimas personas les ha asombrado que piensan ustedes si se referirá a Luisito Comunica déjenme sus comentarios por aquí abajito en la sección de saludos especiales un saludito cordial a Luis Javier quien comentó salúdame porfis por supuesto que sí otro saludo a Celeste Moreno quien comentó salúdame porfis te amo y muchísimos corazoncitos por supuesto que sí Dana Ramos quien comentó yo yo salúdame porfa que de hecho esta es una suscriptora que lleva bastante bastante tiempo porque tiene el logo aquí que a los creadores de contenido pues le marcan para saber si los suscriptores llevan mucho tiempo o no llevan mucho tiempo de verdad muchísimas gracias por tu apoyo y por último tenemos a Sara L quien comentó Olis me puedes saludar en tu próximo video por supuesto que sí así que bueno familia para aquellas personas que deseen un saludito especial pues comenten en cualquiera de los videos de noticieros de TikTok en donde estamos haciendo esta sección así que bueno familia espero de verdad les haya gustado muchísimo este video recuerda darle un buen like y déjame aquí abajito en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando te invito a seguirme en todas mis redes sociales como arroba jesús campos con z para que siempre estemos en contacto así que bueno familia ya sin más nos estaremos viendo en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!